Si piensas próximamente cambiar el bóster, debes de revisar esto, para que no te pase gastar doble como me sucedió a mí. Es común que el bóster se dañe, mostrando distintos síntomas como dificultad para frenar, el pedal muy abajo y también escuchar fugas de vacío. Para esto tienes tres alternativas, ya sea que mandes reparar el bóster actual y le cambien el diafragma interno de hule que comúnmente se rompe, o como segunda opción, puedes comprar el bóster nuevo, que mucha gente no lo hace porque son caros. Y como tercera opción, es ir a las partes de autos usadas y conseguir un bóster usado pero que esté bueno. Sinceramente, yo me estaba inquinando por comprar lo nuevo, pero me comentaron que en un yonque había una camioneta igual que la mía, misma marca, mismo modelo y con el bóster disponible. Dije, bueno, ya estamos aquí, vamos a comprarlo, al cabo que es la misma camioneta. Al comprarlo y al compararlo con el bóster de mi camioneta, este era más delgado. El diámetro era el mismo, pero el bóster que compré era más esbelto. Dije, bueno, al final no hay problema. Los espárragos tenían la misma longitud, nada más la bomba se recorrería un poquito y las líneas estarían tensas. Al final, es la misma camioneta. Y cuando lo instalé, la sorpresa que me llevé. Al encender inmediatamente la camioneta, se amarraron los frenos. El pedal, solito, comenzó a recorrerse hacia abajo. Y esto era como si una persona estuviera pisando el freno, pero la camioneta lo estaba haciendo sola. Tuve que reinstalar temporalmente el anterior bóster, porque este, al conectarle la manguera de vacío, el vástago interno se recorría. Y se recorría a tope, como si estuvieras pisando el freno a fondo. Definitivamente, el vacío que se estaba presentando en esa manguera, era demasiado para este bóster. Al quitarle la manguera, el vástago regresaba a su lugar. Por lo tanto, probablemente Nissan, para el modelo de mi camioneta, utilizó estos dos bóster. El delgado seguramente se alimentaba de una línea menos intensa de vacío. Y el grande necesita más vacío para funcionar. Por lo tanto, hago este video para que no te pase. Siempre que compres un bóster, ya sea nuevo o usado, verifica que sea exactamente el mismo. Tanto su diámetro, su profundidad y la forma que tenga. Porque aquí, ambos en la placa decían JKC618. Y ya ven como al final eran distintos. El delgado no me funcionó. Por eso, siempre asegúrate de estos tres aspectos. Diámetro, profundidad y forma. Para que no te pase lo que a mí me pasó. Al final de cuentas, me quedé con este bóster para probarlo en mis otras camionetas. Y me tocó gastar dinero para comprar otro nuevo. Me tocó doble gasto. Pero la camioneta con su bóster nuevo ya quedó bien. Ya no hace la fuga de vacío al frenar. Y se siente un frenado mejor y más sensible. Sin más, esto es todo por el video. Yo soy Carlos Molina y si te gustó, dale like y suscríbete. Muchas gracias. Hasta luego.